Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Hoy trabajamos las últimas piecitas que faltan del pezito Zotuay. Nos faltan las orejas, la colita y el hocico. A pesar que el hocico, tenemos un video en el canal de Facebook. Ese hocico les sirve para todos los pezitos. Entonces, empezamos con las orejitas. Yo lo voy a hacer con este color, porque en las cámaras no van a apreciar los puntos. Es en color negro, las orejitas, la colita, también el hocico. Lo hago con este color para que lo vean. Empezamos con un anillo mágico. Cargamos. Cuatro puntos. Este punto no se cuenta. Ahora sí. Uno, dos, tres, y cuatro. Jalamos el hilo. Sacamos la marca o el hilo sobrante para nuestra marca. Y unimos los puntos en el primer punto. Acá está apretado el primer punto. Bueno, empezamos con un punto. Un aumento. Un punto. Otro aumento. Nos quedan. Seis puntos. Ahora, vuelta. Tres. Sacamos la marca. Para no perdernos. Empezamos. También vamos a trabajar. Un punto. Un aumento. Tres veces. Al final de la vuelta nos quedarán. Nueve puntos. Bueno, ya terminamos y tenemos nueve puntos. Ahora, la vuelta. Cuatro. Trabajamos. Dos puntos. Y un aumento. Repetimos. Tres veces. Este motivo. Y al final nos quedarán doce puntos. Vuelta cinco. Vuelta cinco. Trabajamos punto sobre punto. Manteniendo los doce puntos. Tres veces. Vuelta seis. Empezamos la vuelta con dos aumentos. Ahí va uno Otro aumento Avanzamos cuatro puntos Nuevamente dos aumentos Terminamos la vuelta con Cuatro puntos Y al final de la vuelta Nos quedarán Dieciséis puntos Sacamos La marca Empezamos la vuelta siete Un punto bajo Dos aumentos Avanzamos seis puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Nuevamente Dos aumentos Terminamos la vuelta Con cinco puntos Dos Tres Cuatro Y cinco En esta vuelta Nos quedamos Con veinte puntos Vuelta Ocho Empezamos la vuelta Con dos puntos bajos Uno Dos Ahora dos Aumentos Avanzamos Ocho puntos Después de los ocho puntos Dos aumentos Terminamos Terminamos la vuelta Con seis Puntos Al final De la vuelta Nos quedarán Veinticuatro Puntos Bueno Bueno Ya terminamos La vuelta Ocho Seguimos Con la vuelta Nueve Empezando Con tres Puntos Bajos Luego Dos Aumentos Avanzamos Avanzamos Diez Puntos Después De los diez Puntos Dos Aumentos Terminamos La vuelta Con Siete Puntos Al final De la vuelta Nos quedarán Veintiocho Puntos Vuelta Diez Empezamos Con Cuatro Puntos Bajos Dos Tres Y Cuatro Luego Dos Aumentos Avanzamos Doce Puntos Y Avanzamos Doce Puntos Ahora Dos Aumentos Uno Dos Terminamos Vuelta 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 Ocho Puntos Dos Tres En esta vuelta Nos quedarán Treinta y dos Puntos Bueno Bueno Así Tenemos Hasta acá La orejita A partir De la vuelta Once Doce Trece Catorce Y quince Trabajamos Puntos Sobre Sobre Punto Cinco Vuelta Vuelta Dieciséis Empezamos Con Cuatro Cuatro Vuelta Dieciséis Empezamos Avanzamos Cinco Puntos Cuatro Y cinco Luego Dos Aumentos Avanzamos Nuevamente Cinco Puntos Tres Cuatro Y cinco Ahora Dos Disminuciones Nuevamente Avanzamos Cinco Puntos Para este Lado Dos Tres Cuatro Y cinco Hacemos Dos Aumentos Terminamos Con Un Punto En Esta Vuelta Nos Quedan O Mantenemos Los Treinta Y Dos Puntos Ahora La Vuelta Diecisiete Trabajamos Punto Sobre Punto Ya Vamos Armando El La Orejita Del Pecito Rottweiler Vuelta Dieciocho Empezamos La vuelta Con Tres Puntos Bajos Dos Y Tres Ahora Hacemos Dos Disminuciones Uno Y Dos Avanzamos Cinco Puntos Dos Tres Cuatro Y Cinco Hacemos Una Disminución Nuevamente Avanzamos Cinco Puntos Uno Dos Tres Tres Cuatro Y Cinco Y Hacemos Dos Disminuciones Uno Y Dos Nuevamente Avanzamos Cinco Puntos Uno Dos Tres Tres Cuatro Y Cinco Y Avanzamos Cinco Puntos Ahora Hacemos Una Disminución Y Terminamos Con Dos Puntos Bajos Última Vuelta Que Que La Diecinueve Vamos A Trabajar Punto Sobre Punto Pero A Partir De Esta De Este Punto Que Estamos Empezando Empezamos Hacemos Una Lazada Y Vamos A Hacer Los Puntos En Medias Varetas Este Lado No Todo La Vuelta Ahí Tenemos Tres Puntos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Puntos Medias Varetas Y Continuamos Con Los Puntos Bajos Punto Sobre Punto Hasta Terminar La Vuelta Vean Se Eleva Un Lado Ese Lado Lo Vamos A Acomodar Hacia Atrás Cosa Que Se Que Se Arme La Orejita Tal Como Tiene Los Esa Raza De Perito Yo To Aile Porque Cada Raza De Perro Tiene Diferentes Posturas De Orejitas También Diferentes Orejitas Ahí Está Terminamos La Vuelta Sacamos La Marca Y Sacamos Del Todo Ojalá Y Lo Metemos Hacia Adentro Así Queda La Oreja Ahora Como Esta Parte Hasta Ahí Es Donde Se Tiene Que Cerrar Avanzamos Uno Dos Dos Tres Cuatro Puntos Pesar Un punto Más Cinco Puntos Damos La vuelta Y Cerramos Y cerramos Los Puntos Tomando De Un Lado Y Del Otro Así Vamos a Terminar La Orejita Parece Una Una Hoja De Un Árbol La Orejita De Del Perito Rottweiler No Es Tan Grande Porque No Es Largo O Grande Las Orejitas De Esas Ahí Terminamos Ya La Orejita Este Lado Siempre Hacia Adentro Y Se Va Armando Así Esa Esa Es la Orejita Del Rottweiler El Otro Lado Es Igual Porque No Tiene No Tiene Matizado Nada Solo Que Lo Vamos A Coser Al Revés Entonces Hacen Super Continuamos Con La Colita Hacemos un anillo mágico la colita es pequeña ya que nuestra mascota tiene la cola cortada bueno empezamos vamos a cargar 7 puntos 1 2 3 4 5 6 y 7 jalamos aseguramos el anillo sacamos la marca sobrante vuelta 2 repetimos o perdón hacemos 7 aumentos en cada punto un aumento al final de la vuelta tendremos 14 puntos tenemos 14 puntos ahora vuelta 3 trabajamos punto sobre punto pero tomando una sola hebra o sea la hebra de atrás así manteniendo los 14 puntos damos la vuelta vuelta 4 trabajamos punto sobre punto pero ya tomando la cadena completa manteniendo los 14 puntos vuelta 5 avanzamos 7 puntos 2 1 3 4 5 6 y 7 hacemos un aumento punto 1 2 puntos el mismo punto terminamos la vuelta con 6 puntos en esta vuelta nos queda 15 puntos vuelta 6 vuelta 6 vamos a trabajar punto sobre punto con lo cual vamos a terminar la colita ven ven acá esta parte simula que está cortadito entonces damos la vuelta punto sobre punto ya dimos la vuelta terminamos con un punto deslizado dejamos hebra para coser en esta en este caso yo no dejo nada porque yo lo voy a hacer para coser en negro ahí está la colita esta parte se coserá de esta forma bueno ahora nos falta el hocico empezamos haciendo 2 aros con 6 puntos bajos este hocico ya tenemos en facebook también lo pueden ver acá tenemos 3 puntos 4 5 6 cerramos cerramos no del todo tiene que quedar un orificio y vamos a cerrar cerramos lo aseguramos con una cadena para que no se salga cerramos hacemos otro aro igual lo cual no vamos a cortar el hilo porque vamos a continuar armando el hocico con eso entonces hacemos lo mismo cerramos y tenemos 2 3 4 5 6 ya les dije no vamos a cerrar del todo esto sacamos la marca ya tenemos los 2 aros ya tenemos los 2 aros bueno empezamos a trabajar en este aro haciendo un punto bajo un aumento un aumento un aumento nos saltamos al otro aro en el cual vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a continuar con un punto un punto un aumento un punto un aumento un punto un aumento ya gastamos los 6 puntos de este aro nos saltamos al otro que nos falta 4 puntos en este estamos un aumento continuamos con un punto luego un aumento luego un punto y terminamos con un aumento está ocultando este punto bueno ya terminamos la vuelta sacamos la marca y la vuelta 2 vamos a trabajar punto sobre punto recogemos todos los puntos punto sobre punto ya di la vuelta ahora con un punto deslizado y dejamos un poco largo la hebra esta partecita que está abierta ya les indiqué en las anteriores proyectos que hay que coser con el mismo hilo que nos sobra ahí está el hocico y vamos a coser esto solo que para nuestro perrito negro negro la oreja la cola y la el hocico negro bueno eso son todas las piecitas que faltaban a nuestro perrito ahora les indico como coser todas las piecitas bueno acá están las orejas tal como hemos hecho esta mancha esta mancha son cuatro 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 costuras miren miren está al lado del aumento de los aumentos del centro dos vueltas dos en una y en dos vueltas miren ahí hacia arriba cuatro veces tres una dos tres cuatro esas nomás son las manchitas y el hocico tenemos acá donde hemos empezado el negro con ahí justo ahí lo van a coser ahí ahí y las marcas de del labio pueden ir a mi canal de facebook donde he indicado paso a paso como hacer la boca o el labio del perrito ahora de los ojitos ya les dije dónde acá está como les indique ahora también la orejita es fácil de ubicarse estas manchitas que van a colocar ahí de este lado de este lado acá es miren recto a la dirección de la manchita dos cuatro cinco vueltas cinco vueltas ahí justo ahí solo pongan en dirección de la manchita y también esto en dirección no está bajado no está subido solo en dirección los dos lados y luego se les va a armar así las orejitas que hicimos pueden ver es esta lo doblan un poquito así se arma así por eso tiene aumentos y disminuciones así se va armando bueno eso en cuanto toda la cabecita armada ya ahora lo vamos a poner esta cabecita al cuello y les voy a indicar también dónde bueno ahora la cabeza lo ponemos de esta forma ahí vean si ahí justo ahí ya les indique este tip de que lo coloquen de esta forma para que sea más fácil coser la cabecita así así alrededor vean donde se arme ahí lo van a coser la cabeza un poco adelante vean esta parte de del negrito tiene que coincidir con la parte negro del cuello del otro lado de igual forma entonces les va a salir armadillo armadillo ya ahora la colita es fácil lo van a poner relleno un poquito ahí y ahí justo ahí la parte que hicimos un punto de aumento hacia atrás cosa que tenga bajada acá acá hicimos un aumento entonces esa parte hacia abajo y esta parte quede un poco paradito bueno ahora nos falta que nos faltan las pezuñas vean las pezuñitas tenemos ya marcadas con los puntos altos que hacemos al empezar pero si quieren marcarlo con el color negro tenemos en mi canal de facebook que hicimos a pedido de algunas que querían ver más detalladamente tenemos las marcas que hacemos en facebook bueno entonces les invito a ver mi mi canal de facebook eso sería todo en cuanto al armado de de este perrito bueno amigas este es el resultado de nuestro trabajo vean este es un cachorrino roto aire les muestro esto porque la diferencia de de este grande tiene su párpado bordado y una manchita y así solo ojito se ve así como cachorrito y también mostrarles la diferencia de del tamaño este trabajamos con los hilos que en el video de la previa les indique de cuantos milímetros y del gancho delgado esto al diseñarlo lo hice con hilo más grueso porque en ese desate varias veces por eso prefiero trabajar con hilo grueso al diseñar es el mismo patrón todo tal como está pueden ver las orejitas no están cosidas se se doblan tienen que diseñarlo así este mide de alto 24 centímetros de largo mide de acá hasta esta patita 27 centímetros bueno amigas también les indique de de este perrito al principio de cuántos cuánto mide bueno entonces si tienen preguntas de cuánto mide de cuánto cuánto es el grosor del hilo todo todo está indicado de cada proyecto en el vídeo de la previa entonces ahí lo pueden ver ya el resultado de nuestro taraje con eso terminamos este proyecto ahora les invito si les ha gustado este proyecto regalarme un like también si quieren apoyarme eh compartiendo y sus invitando a suscribirse a mi canal para que la familia de Selena Innovaciones crezca y así de esa forma ustedes me estén apoyando entonces me despido con muchos abrazos fraternos a todos los países de donde ven y también decirles que Dios les bendiga mucho a cada familia que ven mi canal y nos vemos en el próximo vídeo los los les los los ¡Gracias!